Pues muy ocupados todos los artistas, una fecha muy importante para ellos de trabajo. Me comentaba, es que unos dobletean o tripletean trabajo. O sea, Lupillo estuvo en tres lugares, Paquita la del Barrio estuvo en dos lugares, la banda Machos estuvo en dos lugares, o sea que ayer se echaron dos. No, pues muy bien. Y fíjate que algo que nos enteramos de los tucanes de Tijuana, que me dio mucho gusto, es que ellos después de diez años de que no han podido tocar en su tierra, en Tijuana, por diferentes leyes que prohíben los narcocorridos, parece que el año que entra ya van a poder regresar a su tierra y están súper contentos. Qué bien, por ellos y por toda la comunidad artística y por todos los mexicanos. Y también por los que se echaron dos ayer, ¿no? No, pues también. Oigan, y vamos a los estudios, pero déjenme te cuento, Rache, que las mujeres mexicanas nos sentimos muy honradas, porque ayer el presidente Andrés Manuel dijo mexicanas y después mexicanos, puso primero a las damas. Muy bien. Qué bien. Muy bien, querida Jimena, como debe ser, la verdad que sí. Karina, entendí lo que dijiste, ¿oíste? Sí, yo también, ¿sabes, Kari? Que por cierto, hago un nuevo día y después esto suelta la sopa. Estoy hablando de conciertos. Sí, bueno, y mira, Jolito es lo que dice él, aquí nuevo día y después suelta la sopa. O sea, tú también te echas dos. Sí, también. Qué bueno. Y a mí me ha tocado ese, claro. Todos los que trabajamos en el medio artístico nos toca. Gracias, chicas. Chao, Jimena. Chao, Karina.